Una disculpa chicos, hubo un problema técnico, se nos cayó la conexión pero aquí estamos de nuevo Conéctense chicos, los que ya están conectados por favor compartan para que el video llegue a más personas y pueda verse más por la gente Vamos a esperarnos tantito Por ejemplo yo aquí ya tengo una base Señora ponga la base Tengo ya una base de la aplicación donde vamos a estar trabajando, si se dan cuenta van a ser unas uñas típicas mexicanas Con una sorpresa claro Si ustedes vieron en mi página que hice una votación Donde enseñaba una Jessica Rabbit y un zarape mexicano Realmente quedó como Un poco peleados los diseños así que quise improvisar y vamos a hacer un diseño mezclado de las dos Ok, vamos a hacer una Jessica Rabbit Mientras chicas sigan compartiendo por favor Realmente quedó como Muy bien Compartan, compartan chicas, vamos subiendo Muy bien, ahora vamos a empezar En lo que se van conectando las demás chicas, vamos a comenzar con la Jessica Rabbit Las herramientas que vamos a utilizar para este tipo de procedimiento va a ser Un lápiz para poder hacer el boceto de la aplicación Vamos a utilizar las pinturas acrílicas y nuestros pinceles de mano alzada Comenzamos Siempre voy a tener una imagen chicas del modelo que voy a estar realizando En este caso voy a tener Con el lápiz vamos realizando todo el boceto De la Jessica chicas Para empezar a hacer el diseño Muy bien Si se dan cuenta yo ya me estoy guiando desde la cabeza y voy bajando Muy bien Voy delineando El contorno del rostro En este caso Jessica Rabbit tiene un rostro un poco cuadrado Muy bien Seguimos delineando con nuestro lápiz Hacemos el cuello Y el hombro Muy bien Su oreja Si se dan cuenta que aquí yo ya tengo Todo el contorno del rostro Si Ya tengo todo el contorno Voy a continuar con el cabello Chicas si se nos mueve El lápiz Si no podemos como hacer líneas tan pronunciadas O tan definidas No se preocupen No se preocupen ¿Por qué? Porque vamos a rellenar Con pintura Recuerden que esto solamente es un boceto chicas Muy bien Saludos Saludos Iván Gordillo Un saludo desde Colombia Claro Hasta Colombia más bien Ya me quiero sentir colombiano Ok Aquí tiene una parte pronunciada del cabello Si se dan cuenta Nos vamos guiando conforme el diseño Este es como Este es Este es la técnica Para empezar a hacer cartoon Chicos Si ustedes quieren hacer cartoon En uñas Hay que hacer esto Se hacen bocetos Para empezar el dibujo Ok Ahora Yo ya ahí tengo todo el contorno del rostro Si se dan cuenta Vamos a pasar por el cuerpo El cuerpo de Jessica Rabbit Si se dan cuenta Tiene un Torso Si es un torso Muy pronunciado Y una cintura muy delgada Muy bien Así que vamos a Seguir la silueta De nuestra Jessica Muy bien Es como una S Ya se dieron cuenta Pero yo le quiero dar Un poquito Más de espalda Porque si no La parte trasera De Jessica Rabbit Se va a ver como muy Voluctuosa Muy bien Aquí hacemos el contorno De su vestido Que Es como un corazón Ok chicas Y chicos Porque también nos están viendo Los chicos Muy bien Ahí ya tenemos Prácticamente ya Ha realizado La mayoría de nuestro boceto De nuestra Jessica Que les parece Chicos Compartan Compartan Por favor Para que también Todas las personas Que nos quieran ver O que no nos estén viendo Puedan disfrutar De este video Muy bien Síganos también En nuestras redes sociales La red social De aquí En el factory Es sucursal Nail factory Manzanares Y me pueden seguir También a mí En facebook Como Osvaldo Reyes Así me encuentran Chicos Muy bien Vamos a continuar Aquí Tiene un pliegue En su vestido Los que ya Conozcan a Jessica Rabbit Sabrán que Es muy sensual Yo me atreví a hacer Una estructura más larga Chicas Este Ay creo que las tengo De cabeza ¿Verdad? Sí Las tengo de cabeza Déjenme Las pongo bien Agárrenlo bien Ok A ver Sí Las tenía de cabeza Ahí está Ahí ya se ve bien ¿No chicas? Sí Muy bien Saludos María Angélica Aquí ya tenemos Todo el boceto Aquí vamos a poner La terminación De la mano De Jessica Si se dan cuenta ¿Cómo la van viendo? Creo que Que va tomando forma ¿No chicas? Obviamente Ahorita estamos Haciendo pura Puro boceto Ok Ahí yo Siento que Ya terminamos Con el boceto De nuestra Fantástica Jessica Rabbit Saludos Boing De Mango Muy buen nombre Ahora vamos a empezar Vamos a tomar Nuestro pincel Liner Del número Ya se borró El número Creo que es el 4 Es nuestro pincel Liner En este caso Chicas Yo lo alteré Un poco Si se han dado cuenta En nuestros pinceles El pincel Viene más ancho Es este El número 2 Si se han dado cuenta La diferencia Yo lo Yo lo Lo Cambio un poco De forma De estructura Solamente Para hacer Líneas Más delgadas Yo en este caso Tengo dos tipos De pinceles Del mismo Ok Uno Para cuando Realizamos Tinta china Y otro Para cuando Quiero hacer Estructuras Muy delgadas Chicas Ok Voy a colocar Mi pintura negra De city nails En nuestro Godete Una gota Y vamos a empezar Por delinear Todo el contorno Lo que hicimos Con el Lápiz Lo vamos a realizar Con el pincel Chicas Ok Ahí ya hice El contorno Del vestido Yo sé Que podemos De repente Cuando estamos Pintando Pasarnos De pintura Nos pasamos De pintura Y por eso Coloco lo negro Para que si nos pasamos Tengamos Una línea Más delgada Ok Saludos Claudia Hago contorno De su vestido A mi me encanta Jessica Rabbit Chicas Es como De mis personajes Favoritos Esto fue De lo que puse La votación Chicas En mi perfil Por favor Los que se vayan Conectando Pueden seguirme Me encuentran Como Osvaldo Reyes ¿Ya vieron Cómo voy Delineando? Delineo Por completo Todos los contornos A mi me decían Ay profe Su pulso Que no le tiembla Esto se va haciendo Con práctica Chicas Nada más Aprendan a respirar Porque Ese es el truco Yo me he dado cuenta Porque yo también Lo hacía Que cuando llegaba A hacer pintura Dejaba de respirar Dejaba de respirar Al dejar de respirar Chicas Nosotros vamos a temblar Ok Así que es muy importante La respiración Si se dan cuenta Que líneas Hago Tan delgadas Bueno Algunas Y ahorita No hay tanto problema Porque nada más Estoy Delineando El puro contorno Que es El primer proceso Saludos Yadira Solano Y Adzin Santiago Un abrazo Para todos Los que están En transmisión Chicos Chicas Muchas gracias Compartan Sigan compartiendo Chicas Y chicos Claro Siempre me olvido De los chicos Nada es cierto Nunca los olvido Ay chicos Una disculpa De como se Interrumpió La transmisión No fue No fue mi intención Se los juro Ok Ya está Casi Toda delineada Si se dan cuenta Ya merito Ya merito Vamos por lo bueno Yo me atreví a hacer Unas uñas Un poquito largas La estructura Es cuadrada La estructura Es cuadrada Y le hice Al número Nueve De nuestras Fantásticas Formas Chicas De las Grandiosas Formas De Nile Factory Las Smartphone Que para mi consideración Son unas Es de las mejores Formas Por su adherencia Por todo lo que Ustedes quieran Muy muy buena Y la hice De este tamaño Para que me Que este Entrara mejor El diseño En la uña Y quedara más Completa Y se viera Como más Bueno No como Se viera Más definida Chicas Ahí ya tengo Todo delineado El contorno De la muñeca Y vamos a empezar A meter Color Chicas Podemos Con una servitua Ya Ir limpiando El color Que vayamos Utilizando Chicas Recuerden Siempre Ante todo La higiene Si tenemos Un espacio Limpio Chicas Vamos a tener Un trabajo Bien Y va a haber Mucha presentación Para ti Muy bien Vamos a colocar Ahí voy Permítanme Vamos a colocar Un tono Yo lo veo Como vainilla Pero es un nude Es muy amarillo No sé Digo yo nunca He utilizado Maquillaje Pero He visto Que utilizan Bases Diferentes Para crear Un maquillaje Correcto Correctores Iluminadores En este caso Yo voy a utilizar Este color Como base Si se dan cuenta Yo nada más Voy a utilizar El pincel liner Del número 2 Y voy a rellenar Todas Las partes Donde sea Cara Bueno Rostro Cuello Cuerpo La pierna Porque también Se le asoma La piernita Vamos a colorear Todo 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 Con este color Chicas Ok No se preocupen Si la La pintura Se les va Por otro lado No pasa nada Recuerden Que es una base Se va a cubrir Y como es el primer color Creo que le hice muy orejón Le voy a quitar oreja Y como es el primer color No pasa nada Ok Recuerden Que todo eso Lo vamos a cubrir Aquí voy a Pasar Por el cuello A mi esta parte Se me hace Como ya más fácil Chicos Porque Porque es como si Colorearan Como esas Plantillas de dibujo Que nada más Hay que meterles Color Ya teniendo el diseño Nada más Coloren Vamos a trabajar Con sombras Si Por eso Empiezo con el color Más claro Chicas Se van compartiendo Sigo colocando Toda mi pintura Si se dan cuenta Como dejo espacios Donde tengo La parte negra Chicas Para yo seguir Como el boceto Muy bien Toda la parte De piel Vamos a cubrir Con nuestro Color Ok Ya merito Ya merito Chicos Yo sé que de repente Ahorita Se ve como Rayado Pero no se Preocupen Ya con el Finalizador Con el Gloss Más Se va a quitar Completamente Todo Aquí Estoy terminando De hacer Esta parte Recuerden Que Jessica Rabbit Se define Por su busto Pronunciado Si se dan cuenta Miren Me voy a voltar Tantito A mi Este Modelo Ahí como La La parte Del busto Se destaca Porque si Jalamos la pintura Completamente Hasta el final Se va a ver Extraño Muy bien Se va a ver Como Como que no va a cuadrar Como que Que está mal Ok Ay aquí me equivoqué Vamos a quitar La pintura Se me olvidaba Que Jessica Rabbit Utiliza guante Chicos Ya le iba a poner Las manos Normales Muy bien Aquí tengo Toda la base Ok Muy bien Voy a pasar Por un color Más Carnita Coloco Una gota Yo utilizo Pura pintura Acrílica De Citinal Chicas Muy bien Chicas Compartan El video Mezclo Voy a mezclar Los dos tonos Para crear Otro tono Chicos Y chicas Muy bien Ahora Voy a volver A poner Una segunda Capa A toda Mi Jessica Ok Todo Donde Pusimos El color Muy bien Si me salgo De enfoque Chicos Escribanlo Para que yo Pueda Volverme A poner En La cámara Muy bien Ya vamos A la mitad Este tipo De pintura Es como Muy rápido Chicos Realmente Nada más Hay que Ay perdón José Miguel Un abrazo Y un saludo Claro Aquí ya tengo Todo el contorno Muy bien Ahora No vamos a poner La sombra Aún Vamos a pasar Por el cabello Chicos Esta pintura Yo no lo voy a quitar Por si me llego A pasar O Se me llega A manchar Un poco La uña La podamos Corregir Ok Voy a colocar Una gota De color rojo Y una de amarillo Chicos Esto Esto para Empezar A Ponerle Las extensiones No no es cierto Vamos a poner El cabello Chicos Ay que bobo Si se nos da cuenta Que el cabello De Jessica Rabbit Es anaranjado Ok Vamos a mezclar El amarillo Con el rojo Va a ser más porción De amarillo Que de rojo Chicos Para Que Nos de el tono Si ponemos Mucho rojo Lo único que vamos a hacer Es como un marrón Imelda Imelda Franco Saludos Voy a pintar Todo el cabello De naranja Chicos Todo por completo Ok Sin tocar Tanto El color Negro Bueno Lo delineado Que primero Hicimos Chicos Ok Si se dan cuenta Como las líneas Obscuras Que primero Pusimos Este Se empiezan A adelgazar Saludos Gargar Muy bien Continuamos Mili Reyes Te mando un besote La que me mandaste Es uno Como ven el diseño Chicos Les están gustando Espero que si Yo sé Que las uñas Las demás uñas Se ven mexicanas Ya las dieron Los chilitos Este es como Un tejido De un vestido Ok Yo ya tengo Todo pintado De naranja Ya se le está Dando forma Al diseño No creen Ahora Vamos a pasar Al color rojo Y vamos A checar Nuestra imagen Que partes Trae rojo Chicos Muy bien Ok Coloco Y voy jalando Para hacer más Este Más textura Al cabello Hago líneas Si se dan cuenta Como Coloco Y después Solo con La punta Jalo Ok Pues ya hay que hacerlo Adriana León Te invito a que tomes un curso Aquí damos este tipo de cursos Esto es Esto es manual Esto es manual Alzada Chicos En cartoon Muy bien Es de un término avanzado Bueno Es más intermedio Porque el avanzado Es más realismo Muy bien Si se dan cuenta No es tan difícil Solo Teniendo nuestra base Eso es como Primordial Para que nos quede Nuestro diseño Si se dan cuenta Como va quedando Ya el cabello En dos tonos Ok Sigo Coloreando Toda nuestra uña Muy bien Ahora Voy a colocar Un punto de negro Chicos Para ya poder lograr Hacer un color Marrón Para ya darle Sombra al cabello Ok Tomo mi pincel Solo con Lo que toca Mi pincel Voy a colocar Ahí ya tengo El color deseado Que es un color Obscuro Es más marrón Y voy a empezar A darle Sombra A mi uña Al cabello Chicos Ok Todas las partes Donde tenga Sombra Para crear Relieve Ok Aquí por ejemplo Es mucha sombra Porque es la espalda La parte de la espalda De Jessica Es el cabello Que va saliendo Ok Y así nos vamos A ir Pintando Todas las partes Donde queramos Queramos Darle sombra A la uña Chicas Cuéntenme De donde nos están Viendo Desde donde nos ven Listo Ahí yo tengo Todo Todo por completo La sombra Que le quiero dar A mi diseño Hago Hago estas variantes De color Chicos Para que se le note Como Se le note Textura La uña Al diseño Si se nota Muy bien Vamos a continuar Con una gota De amarillo Esto ya va a ser Para darle Luz Vamos a dar luz Al diseño Vamos a darle luz Al Cabello Unos pequeños reflejos Con El amarillo Saludos Julia Un saludo Hasta Honduras Bien Estamos llegando Hasta Honduras Tijuana Un saludo Ok Creo que me pasé Un poquito De luz Así que le voy A poner Un poquito De rojo Para quitar Un poco De luz Hasta Mazatlán Aquí voy a definir La línea Si se dan cuenta Que aquí tiene Como Un realce En el cabello Chicos Chicas Para que se note Más Voy a darle Una línea De luz Ok Hola Lourdes Un abrazo Y un saludo Hasta Nueva York Muy bien Como vamos Como vamos Chicos Como van Viendo Este diseño Que con todo gusto Y con todo placer Se los estoy Entregando A mi me encanta Jessica Rabbit Saludos 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 Aileen Ya vieron Como ya está Tomando forma Nuestra Jessica Ya Ya está Agarrando Ahora sí Que está Agarrando Cuerpo Que sabemos Y ya vamos Vamos a hacer Los ojos La boca Y el rostro Es de lo que A mi parecer De repente Es más complicado Por eso es que Les dije Que guardaran La pintura Del rostro Para que Pudiéramos Hacerlo Ok En este caso Jessica Rabbit Tiene los ojos Verdes Tiene la sombra Morada Aquí yo agrego Un plus En la sombra Me encanta Un color De one shot Que se llama Coconut Blast Este lo vamos A poner Al último Como sombra Me encanta Ese color Ok Vamos a tomar Color blanco Y vamos a Primero Delinear Más bien Este Dibujar El contorno De todo el ojo Y todo el ojito Y vamos a empezar Con eso Ok Voy a colocar Ok Ahí ya puse Mi ojito Todo el ojito Chicos Hola Yuli Andrade Desde Venezuela Guau Un saludote Ahora voy a Colocar Un punto verde Chicos Para Hacer El ojito De Jessica Rabbit Yo sé que ahorita Se ve como con un ojo Medio raro Se ve chistoso Es el proceso De payaso Se podría decir Vamos a dibujar Una cara de payaso Muy bien Aquí voy a colocar Un punto negro Para que vaya agarrando La forma del ojito Si se dan cuenta Y dejamos que seque Mientras Voy a tomar Negro Lo voy a Mezclar Un poquito En esta parte Para hacer la sombra Todo el contorno De nuestra Uña Vamos a Delinear Y con nuestro dedito Podemos quitar el exceso Para que de una sombra Ok En este caso Aquí tenemos La nariz De Jessica Rabbit Ok Le voy a dar luz Con mi corrector Es mi color Amarillo El natural Amarillento Y vamos a dar luz Vamos a hacer Conturning Coloco un punto Para que se vea Como la nariz Respingada De Jessica Rabbit Y hago línea Ok Esto para crear Luz chicas Muy bien Ahora vamos a agregar La sombra Ya que está seco Eso Ya que está seco El ojito Vamos a agregar La sombra Ok Yo sé que todavía Se ve medio rara Pero Voy a ir agarrando cuerpo Voy a ir agarrando forma Vamos a darle sombra En toda esta parte Hacia el cuello Y con nuestro dedo Si se dan cuenta Como hago la sombra Nada más Quito el exceso Con mi dedito También lo pueden hacer Con Con agua Y vamos a hacer Que se vea Que se vea Más afilado Su rostro Ok Ahí ya hicimos La sombra Aquí vamos a seguir Dándole sombra Porque es donde El cabello tapa Ya va agarrando cuerpo ¿No creen chicos? Muy bien Voy a tomar El color rojo Y voy a realizar Los labios Ok Es el labio inferior Tomo otro poco Voy a colocar Un punto Coloco otro punto Y delineo Lo hago con punto Chicos Para que se haga El corazón De los labios Ok Y con blanco Voy a ponerle Sus Cientes Se podrá decir así Porque Así sale la imagen Ok Como ven Yo sé Que tal vez se ve rara Yo lo sé Muy bien Voy a agarrar Un tono más Moreñito De la pintura City Nails Y voy a colocar En todo el contorno De mi ojo Esto para crear Este Se vea pronunciado Su arco Chicos Ok Muy bien Aquí viene lo bueno Igual con el rojo Podemos como poner Las chapitas Y se lo quitamos Con el dedito Para que no quede como Tan abultado Chicos Ya vieron Y vamos a empezar A delinear Ahí es donde Les digo Que ya viene Lo bueno Voy a colocar El delineador Sobre el ojo Ok Y vamos a poner Unas cuantas Pestañas Con cuidadito Muy bien ¿Sí? Ahora con el mismo Color natural Voy a Hacer que sea Más pronunciada La mirada La mirada ¿Ya vieron? Como ya empieza A cambiar la cosa Muy bien Vamos a seguir Creando sombra Con mi color natural ¿Sí? Y ya va tomando forma Voy a agarrar un poquito De negro Con el rojo Para que se vea Más pronunciada La boca Aquí me equivoqué ¿Ya vieron? Se me subió Un poquito El labial Con el color natural Corregimos Ok Ahora Vamos a dar La expresión A Jessica Se nos perdió La transmisión Se nos volteó La cámara Muy bien ¿A qué nos quedamos? Ok Voy a delinear Todo el contorno De Jessica Voy a colocarle Un puntito De la oreja Que es su arete Vamos a ponerle Su Ceja Muy particular De Jessica Rabbit Como la van viendo Muy bien ¿No? Bueno Más o menos Aquí hago Los Poritos Y yo ya tengo El rostro Ok Vamos a continuar Haciendo Toda la sombra Chicos Nuestra Jessica De igual forma Coloco Y con el dedo Voy quitando Si me pase De sombra Lo único que hago Es volver a poner Claro Bien Aquí vamos a hacer El contorno Del busto Ok Les había dicho Que Jessica Rabbit Es muy bustona Aquí hay que Hacer También Busto Muy bien Aquí voy a colocar También sombra En su pierna Porque es la sombra Que hace el vestido Quito Muy bien Ahora Ya 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 Agarro Forma Chicos Ya vieron Muy bien Voy a delinear Un poquito Para definir Más su busto Y a estos pasos Ya son más Fáciles A colocar Morado En sus guantes Aquí Jessica Casi siempre Sale Con los guantes Morados Bueno De hecho Siempre Ok Allá Tengo Mi Jessica Chicas Y chicos Muy bien Ahí A mi consideración Ya tengo Una Jessica Rabbit Hecha Realizada Pero nos Falta El vestido ¿No creen? Si no Como Ok Aquí voy a dar luz Y quito Se nos manchó tantito Solamente vamos a delinear Su bracito Ok Muy bien Ahí yo voy a encapsular Chicos Ojo Vamos a encapsular Primero con una capa Ok La pintura Que estamos Utilizando Chicos Y chicas Es pintura De City Nails Es una pintura Acrílica Muy fácil De moldear Muy bien Vamos a tomar Resina Y vamos a sellar Todo el producto Yo sé Que todavía Hace falta El vestido No se me desesperen Ok El vestido Es una sorpresa Vamos a echar Un poquito De aire Para que se nos Seque más rápido La resina Si ponemos El one shot El gloss Arriba De la Arriba De la resina Se nos va a hacer Chicloso Chicas Chicas Los invito A tomar Cursos Aquí en la sucursal Nelfactor Y Manzanares Estamos ubicados En zona centro En calle Manzanares Número 15 También Síganme En las redes sociales En la sucursal Nelfactor Y Manzanares Así encuentran La página Y a mí me encuentran Como Osvaldo Reyes Aquí estoy Para lo que Ustedes gusten Ok Ya está Seca nuestra Aplicación Y vamos a poner Nuestro producto Glossmas Que nos va a dar Un terminado De encapsulado Todavía no acabamos Claro Colocamos En toda la superficie El glossmas Y metemos A curar La lámpara En 30 segundos ¿Cómo van viendo El diseño Chicos? Compartan Para que sea Más visto Chicos Por favor Para los que Estén interesados En los cursos Vamos a tener Cursos En todo el mes Ok Tenemos One shot Tenemos Mano alzada Que es lo que Estamos realizando Obviamente Este es Un nivel Intermedio Tenemos Estructura Tenemos 3D Aquí en Sucursal Nile Factor Y Manzanares Estamos para Servirle Chicos Muy bien Aquí vamos a Utilizar Un One shot Verde Que es un verde Bandera Colocamos en el bodete Vamos a tomar Un rojo Un one shot Rojo Un rojo intenso Que se vea Y nada Y nada más Bueno Si nada más Ok Con nuestro pincel De one shot Recuerden Chicos Que no podemos Mezclar Los pinceles Voy a colocar En el vestido Los colores De mi bandera Mi querida bandera Ok En el caso De el blanco Vamos a utilizar Photoshop Coloco mi Photoshop Ok Voy a colocar Otra línea Y voy a delinear Y voy a delinear La bandera Ok Aquí Con mucho cuidado Chicos Que se me pasó Claro Voy a colocar Una hoja de papel Voy a utilizar Mi empujador De cutícula Voy a pedirle A la modelo Que se la de tantito Y voy a espolvorear Regreso Regreso El sobrante De mi Glitter Color verde Esos son nuestros Maravillosos glitters De la colección Glimmer Me parece Que es la número 2 Voy a colocar Un glitter Blanco A mi consideración Este glitter Está precioso Yo lo utilizo Mucho chicos Y vamos a darle Textura Y por último Esto normalmente Lo hago por pasos Por eso les digo Que se me fue La onda Ok Voy a colocar Mi gel rojo Ok Y voy a terminar Con mi glitter Rojo Espolvoreo Sacudo Y meto La lámpara A curar Durante 30 segundos Lo meto A curar Durante 30 segundos Por el hecho De que es Una lámpara De tercera generación De voltaje De 48 watts Así que nos va a secar El gloss más Y los geles En 30 segundos Chicos Para que no se me confundan La resina La utilice Chicos Para sellar El producto Estamos trabajando Con pintura Si ponemos El gloss más Podemos Este Tener Este Posibilidades De que se desprenda También dependiendo Del uso Que le den A la uña Claro Si yo pongo Resina Estoy encapsulando La pintura acrílica Y al momento De sellar Va a tener Más resistencia Muy bien Con nuestro cepillo De nylon Voy a quitar El exceso De glitter Y ya tenemos A una Jessica Rabbit Utilizando Un vestido Mexicano Ya vieron Muy bien Aquí termino Voy a quitar Todo el polvito Y con mi Coconut Que es un color De one shot Que está precioso Voy a colocar En mi godete Y con nuestro pincel De one shot Voy a colocar En su párpado Y voy a colocar En toda esa zona Libre Que me quedó Ok Todo 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 Chicos Muy bien Y meto A curar La lámpara Si quedó Este Claro La duda Chicos De porque La resina Muy bien Este es Este fue Este fue el primer Diseñito Que yo les voy a dar Ahora vamos a pasar Al zarape El zarape Ha sido muy pedido Chicos Muy muy pedido Yo voy a trabajar Con mis colores De one shot Y me voy a guiar Igual por una imagen De un zarape Muy bien Recuerden que estamos Haciendo unas uñas Mexicanas Ahí ya tenemos A nuestra Jessica Rabbit Muy bien Muy mexicana Ella Ya se legalizó Ya se pasó Para acá Ok Me voy a guiar Por una imagen De un zarape Chicos Si se dan cuenta Que lo primero Que empieza Es el rosa Así que Voy a tomar Un acervito Allá Y voy a quitar Como todo Lo de la pintura Que acabo de utilizar A quitar Como la mayoría Más bien Porque Ahí hice un batidiro Ok Muy bien Eso fue como Lo más que pude limpiarlo Ya se me había secado Un poquito Muy bien Voy a colocar Una gota de rosa Que es mi Mi color Alive De nuestros One shot Ahorita vamos a trabajar Con puro one shot Envy Que es un color De rosa Pero es más fuerte Yo sé que se van A enamorar De estos colores Están fantásticos Y selfish Que es más Fuchsia No sé Si se han dado cuenta Que nuestros Zarapes Muy bonitos Muy Muy mexicanos Tienen colores Neones Muy fuertes Aquí voy a utilizar Un pincel liner Yo sé que es de mano Alzada Pero yo lo utilicé Para one shot Y ya no lo utilizo Para nada más Que sea one shot Y voy a colocar Primero Mi tono Fuchsia O jacaranda Yo lo veo más Como jacaranda Que es muy mexicano En toda la zona De cutícula Chicos Este diseño Es más rápido Que nuestra Jessica Pero yo sentí Que se complementa Ok Por lo mexicano En una servitua Ya limpio Muy bien Voy a procurar Que la cámara Ya no se mueva Perdón chicos Ya los mareé De seguro Ya han de estar Viendo la transmisión En una cubeta Ya voy a procurar No movernos Perdón Muy bien Este Ahí ya puse Mi color Fuchsia Voy a pasar Al color Envy Que es nuestro Color rosa Pero es como Un rosa neón Y voy poniendo Capas Líneas Ok Paso a mi Siguiente tono Y coloco En este punto Chicos Ya se ven Los tres tonos Pero Quiero que Quiero que Se vea rayado Como si estuviera Tejido Porque así Solo usará Pes Ok Muy bien Voy a tomar Y voy a empezar A rayar Por todos lados Sin limpiar El pincel Esto va a ocasionar Que los tonos No se mezclan Porque no se mezclan Pero Por ejemplo Si yo paso En el Fuchsia Y luego paso En la parte de abajo Se va rayando Chicos Ya vieron Que bonito Que bonito Lo bonito Ok Muy bien Yo ahí tengo Todos mis colores Que además Fusionados Creo que el Jacaranda Me falta En varios lados Así que voy a Colocar un poquito De Fuchsia O Jacaranda Yo lo veo Como Jacaranda Ok Ahí ya tengo Mi tono Aquí se me pasó A la piel Voy a quitar Puedo quitar De esta forma O puedo quitar Con el empujador De cutícula Y vamos a curar En la lámpara Durante 30 segundos Aquí ya Pasé por Mis primeros colores Ahora vamos a ir Por el color Amarillo Y verdes Muy bien Voy a colocar Un tono De Amarillo Una gota Voy a pasar Por Bolt Que también es Bueno este es verde Pero es más verde Neón Me encanta Este color Y vamos a pasar Por Llave Que es nuestro Verde 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 Bandera Ok Aquí ya salió De lámpara Ya tienen Nuestros tres Primeros tonos Ahora vamos Por los siguientes Hay que limpiar El pincel En una servitualla Tomo amarillo Y coloco Ok Tomo el verde Y colocamos otra línea Ahora tomo el color Verde Bandera Coloco Ok Y vamos a volver A hacer el mismo Procedimiento De empezar A rayar Pasando por los colores Chicos Ya se enteraron Que salió Un nuevo producto Que se llama Hello Que nos va a retirar El gel En segundos Si nos llegamos A equivocar Si no nos llega A gustar Solo colocamos Esperamos Cuatro minutitos Y lo retiramos Fantástico ¿No? Ok Ahí ya tengo Mis colores Aquí yo estoy pasando De este lado Porque Es mi punto ciego Lo admito Y voy haciendo Y metemos A curar Durante Treinta segundos Ahora vamos a pasar A los colores Rojos Y naranjas Voy a colocar Addiction Una gota Aquí utilizamos Muchos colores Si se dan cuenta El sarap Es muy colorido Muy muy colorido Voy a poner Token Voy a colocar Fanny Love Que es un color Rojo Pero es Más como vino Es un rojo Oscuro Y voy a colocar Un color De nuestra nueva Gama New Plant Que es de Believe Súper rápido ¿No? Ya voy a la mitad Chicos Chicos y chicas Profe casi no se Ok Ya lo haya leído Perdón Muy bien Aquí voy a colocar Otra vez amarillo Voy a colocar Primero Mi color Fuerte Todo mi color Más tenue Coloco El oscuro Y coloco Nuevamente El neón Ok Y voy a tomar Nuevamente Mi pincel Liner Liner Y voy a empezar A rayar Nuevamente Quiero más carga De oscuro Solamente Recargo En el rojo Y rayo Chicos ¿Ya vieron? Que bonito Y súper rápido Y metemos a curar La lámpara Durante 30 segundos Chicas Sigan compartiendo El video Para que sigan Viendo más gente Este diseño Súper fácil Súper rápido Chicos Y está súper bien Para estas fechas De festejo Síganos en nuestras Redes sociales Los que se acaban De conectar Estamos como Sucursal Nailfactor Y Manzanares La página oficial O a mí me pueden Encontrar Como Osvaldo Reyes Ahí estaré subiendo Este diseños Los calendarios De los próximos Cursos Chicos También los invito A que vengan A los cursos Muy bien Aquí vamos a Poner ya Por último Nuestros colores Azules ¿Ok? Voy a poner Mi color Hipster Voy a colocar Mi color Destiny Que también es De Belief De nuestra nueva Colección Está padrísimo El color Muy mexicano Claro Y vamos a poner Rix Son tres tipos De color azul Y voy a colocar Primero El color Claro Voy a colocar Hipster Voy a colocar Rick Rix Y voy a colocar Destiny Destiny Cuando lo ponen Como muy Muy suave Se ve como Púrpura De repente Lo agarran Tonalidades Púrpuras Muy bien Voy a empezar A rayar Desde Destiny Y voy a ir Subiendo Para que los colores Se vayan Subiendo Regreso Subo Y así Sobre todo Los azules ¿Ok? Coloco Subo Medio ¿Ok? Se ve Se ve Padre ¿No? Se ve Se ve Como de esos Juguetes Típicos Mexicanos Y colocamos Metemos A lámpara Curar Chicos Ahora voy a Colocar Pintura Blanca Aquí ya Vamos a Pasar Con Pintura Y pintura Negra Esto Esto Para terminar Nuestro Diseño Ya Estamos Terminando Ya Ok Aquí ya salió De la lámpara Y vamos a empezar A darle Los últimos Toques Chicos Empezamos Con el Blanco Y Solamente Delineamos Líneas Gruesas Líneas Delgadas No se Enfoquen En una Sola Parte Ok Que se Vaya Varias Partes El Blanco Mi Nombre Es Osvaldo Reyes Soy Técnico De la Marca Nel Factory Estoy En la Sucursal Manzanare Chicos Así Me Encuentra También Como Osvaldo Reyes En Facebook Chicos Y Chicas Vengan A Visitarme Ahí Ya Coloqué Todas Mis Líneas Blancas El Negro Es Un Poquito Más Cargado Coloco Mis Líneas Negras Por Ejemplo Aquí Voy A Colocar Una Línea Ancha Más Gruesa Este Es Más Cargado Ok Y Agarro Forma No Como Lo Ven Haciendo Líneas Y Y Es Puro Pura Línea Chicos Muy Bien Y así Terminamos El Diseño Esperamos A que Seque Por Completo Nuestra Nuestra Pintura Acrílica Y Colocamos Los Más Esto Para Sellar La Pintura Ok Como Están Viendo Los Diseños Chicos Como Lo Ven Esperamos Un Poco A que Se Seque Por Completo Que Les Pareció Chicos Cuéntenme Como Están Viendo Esta Aplicación Ok Checamos Nuestra Pintura Todavía Está Fresca Si Se Dan Cuenta Esto Lo Podemos Ver Esto Se Ve También En Los Cursos De One Shot Para Que Se Vengan A Dar Una Vuelta Más Personalizado Claro Ok Aquí Ya está Seco Nuestro Nuestra Pintura Acrílica Por eso Yo Este Toco Para que Cheque Si sigue Fresco Y con Nuestro Gloss Más Coloco Y Paso Sobre Sobre Toda La Superficie De Mi Uña Para Encapsular Todo El Diseño Y Meto A curar La Lámpara Esperamos Un Poco Gracias Gracias Por Su Atención Chicas Espero Que Este Diseño Les Haya Gustado Este Fue Un Diseño Para Ustedes Como Les Dije Fue Como Una Votación Y Se Mezcló Aquí Se Hice Una Fusión Entre Jessica Rabbit Y México Que Se Volviera Mexicana Que Se Legalizara Ok Aquí Vamos A Estar Para Ustedes Cuando Gusten Ya Ahorita En Cuanto Salga El Diseño Para Que Vean Completamente El Set Completo Este Como Quedaron Un Saludo Hasta Guatemala Saray Muchas Gracias Griselda Gracias Aquí Estamos Para Servirle Chicas Si El Video Se Va A Quedar En La Página Este Lo Pueden Encontrar Aquí En La Página Con Nuestros Amigos Los Profesionales De Las Uñas Y También Lo Van A En En Mi Página Oficial En La Página En El Factory Y En Mi Perfil Osvaldo Reyes Aquí Está El Set Completo Chicas Ya Los Tenía Preparado Para Que Ustedes Vieran Por Completo Ya Terminadas Como Las Ven Son Unas Uñas Mexicanas No 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 Se Asombren Por Lo Largo Acuérdense Que Unas Uñas Largas Impactan Si Las Quieren Hacer Sobre Su Uña Si Las Quieren Hacer En Uña De Muestra Siempre Van A Impactar Ok Y Si Impacta La Gente Va A Saber Que Ustedes Hacen De Todo Así Que No No Se Me Espanten Con Lo Largo Saludos Hasta Cancún Lizet Un Abrazo Bueno Chicos Pues Esto Fue Todo Por Hoy Aquí Seguimos En La Sucursal Nelfactory Para Cuando Ustedes Quieran Venir A Visitarnos Síganos En Las Redes Sociales Estamos Como Nelfactory Este Manzanares Sucursal Nelfactory Manzanares Es la Página Oficial Y Mi Página Estoy Como Osvaldo Reyes Un Gusto Este Dar Este Diseño Para Ustedes Siempre Lo Voy A Hacer Con Cariño Y De Corazón Y Un Saludote Hasta Colombia Si Ven Aquí Saludando Hola Un Saludote Hasta Bogotá Muchas Gracias Gracias Chicos Gracias Me Nos Estamos Viendo Bye